Y vamos con un knockout entre dos integrantes del equipo Joss Favela. Ellos son Juan Pablo Valdés y Marisol Hernández. Y que comience el knockout. Y que comience el knockout. Y no me bastó la adicción por tenerte. Fue creciendo. Y me dejé llevar perdiéndome en tus besos. Las caricias, los momentos. No pude dar marcha atrás. Y me dejé llevar deseando ser tu dueño. Entregando por completo lo que jamás quise dar. Se me olvidaba. Que esta relación no es nada. Y me dejé llevar. Que esta relación no es nada. Que esta relación no es nada. A esta noche blanca A nuestras vidas Que ya han vivido tanto Que han visto mil colores De sábanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Es toda una aventura No le hace falta nada Estoy aquí Tan enamoré De ti Que la noche dura un poco más Tan enamorados Que así La noche dura un poco más Allí No caos del equipo Yos Favela Ellos son Juan Pablo Valdés Y Marisol Hernández Vamos con Yuridia Juan Pablo me encantó Yo siento que yo Te hubiera dado Una canción más vieja Lo dices porque Porque tú también giraste la silla En la audición Y no eso fue contigo Es acaso eso Lo que está sacando Aquí es reducir Si te hubieras venido conmigo Otra cosa hubiera sido Pero no Otro gallo te cantara Pero te fuiste con este Yo no hubiera hecho eso Si fuera tú No, no es verdad Te quiero, te quiero Sí, o sea Me hubiera encantado Haberlos escuchado Con otras canciones No sé O sea Siento que me faltó algo Yos Favela Juan Pablo Es muy valiente Estar parado ahí Lo has hecho increíble Y quiero que te sientas Orgulloso De lo que estás haciendo No te puedo negar Que en algún punto Pues se alcanza a sentir Que tu compañera Tiene 27 O sea Es diferente Porque ella ha vivido Otras cosas Y ha cantado Más veces que tú Es normal Es como Pues ha jugado Más veces Con este aparato Entonces bueno Marisol Yo quería ver Más ternura todavía Vocalmente hablando Listo compa Muy bien Eso En el escenario Está Juan Pablo Valdés Y Marisol Hernández ¿Quién ganó este knockout? Aguas Aguas Este Creo que Es justo Que esta noche La persona que voy a mencionar Pase Porque a lo mejor Ya le toca Ese pasito más Marisol sigue siendo parte Del equipo Yos Eso Felicidades Marisol Ya puedes respirar Continúas en el equipo Yos Fabela Muy bien Felicidades de ese lado Por favor Muy bien Aquí en el centro Abrazo otra vez Claro Qué lindo Venga Marisol Juan Pablo Valdés Está disponible Para robo Juan Pablo Fuerte aplauso Todo esto sigue Felicidades Gracias por toda la entrega Y nosotros continuamos Con más de la voz ¿Qué pasó? ¿Cómo están? Muy bien Un poquito nerviosos Super bien Y sin nerviosos, claro Poquillo Un poquito Un poquito Juan Pablo contra Marisol Va a ser fuerte Verlo en vivo Hoy vi a otro Juan Pablo Claro que hay camino Que recorrer Y cosas por hacer Pero Qué bonito Que realmente Algo que uno dice Alguien lo atesore Y lo use Para crecer Se me hace algo bien padre La audición Neta Neta Haz de cuenta Que audicionó Yo compré una cosa Y me están entregando otra No, pero muy bien O sea, a favor Otra cosa mejor Otra cosa mejor Y la verdad Te felicito por eso Ese es el camino Hay que seguir Nada más practicando Felicidades viejonetas Me siento muy confiado Por las palabras Que dijo Yo sobre mí En el ensayo Y creo que me da más Todavía más seguridad De la que ya tenía Para poder Dar este knockout Y creo que puedo Avanzar En la competencia Con Marisol Me sorprendió Que había notas Que yo no sabía Que daban Ni que las colocaba De esa manera O sea, la voz esa De las notas altas Esa que exige No, yo no sabía Que lo tenías O sea, yo Iba por Contar historias Y otra cosita Así como más Más dulce ¿No? Sí, más suavecito Sinceramente La confianza Yo creo que es algo Muy importante Tal vez es algo Que me faltó Ahorita a mí En el ensayo Creo sinceramente Que los dos Podemos llegar a tener El mismo nivel De confianza En el escenario De confianza De confianza